El testimonio de nosotras si realmente es muy fuerte ¡Ay no! ¡Qué nervios! Esto me encanta, esto me encanta Sí, sí, sí Bueno Yo estuve casada 20 años Sí, casada 20 años Tengo tres hijos El cucaracho pues haz de cuenta que era me provocó mucho estrés maltrato psicológico Y se ríe la amiga Ahorita te voy a decir por qué se ríe Todos tenemos esta amiga Entonces yo tenía como 28 años y me dijo ¿Sabes qué? Estás bien mal Vamos al psiquiatra ¡Ay no! Tú eres la que estabas mal ¿Verdad? Sí, yo Yo era la que estaba mal Claro, claro, claro ¿A cuántas les han dicho que están loquitas? Levantame la mano si te han dicho que están loquitas Todas estamos locas ¿Y cuántas sí están? Bueno Total Pues a mí me diagnosticaron un estrés postraumático Ok A él lo diagnosticaron como agresivo compulsivo ¿Qué? Oh ¿De los buenos? De los buenos, sí Casi psicópata El convocuates también te tocó Aquí con el respeto de mis hijas ¡Ay no! Es su padre Eran las alcahuetas las hijas, ¿verdad? O sea, tus hijas las me te entregaron Sí, ellas son las que dijo ándale mamá cuenta todo mamá A ver si nos mandan lo de la pensión A ver Bueno, trabajé para él Bueno, él siempre me decía vamos a trabajar en conjunto vamos a comprar una propiedad no digas nada porque si dices pues haz de cuenta que se ceba y que no sé qué y que no se hace y pues yo de tonta Ah bueno, ok Y todo se ponía Ajá Y todo se ponía a nombre de su papá de su papá No, no es cierto No es cierto Sí, sí Entonces Bueno Y aparte de eso todavía se daba el lujo de engañarme 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 Llegó hasta el grado de pedirme unos cigarros en su trabajo Él es este instructor canino Instructor canino Sí Perro desgraciado Perro desgraciado Entonces pues ahí tenía al amante o sea infinidad también de o sea de muchas infidelidades No me digas Sí Entro yo Ahí en la veterinaria ahí tenía al amante No me digas No Total haz de cuenta que mi mi estrés iba aumentando aumentando hasta el grado de que yo caí cinco años en cama ¿Qué? Porque me dio una enfermedad que se llama fibromialgia No es cierto Esto se pone denso y tú riéndote y tú riéndote No o sea la verdad este con respeto aquí de mi amiga verdad pero o sea el hombre está súper mal ahora pues es esposo de ella ¿Es en serio? Buenas noches Monterrey no vamos a poder superar lo que se acaba de decir aquí Vámonos a dormir todos de una vez Te lo juro que lo decía de broma cuando se subió Te lo juro Güey ¿Qué? Les firmo ante notario que yo nunca había escuchado esta historia Cuéntanos más No manches ¿Qué güey? No Y ahorita que te diga ella te vas a quedar más de que guau Sí A ver A ver Síganle Échale el micro Ah está apagado Está apagado el micro Ahí está Pues yo soy su esposa A mucho orgullo A mucho orgullo Mi esposo Este Tenemos un par de cuatitas y una niña de 10 años Acércate más el micrófono porque esto no lo podemos perder mamacita Esto Tenemos un par de cuatitas Este Preciosas mis hijas Este Ella y yo somos amigas Duda, duda, duda ¿Ya eran amigas? No ¿Qué? No ¿Cómo se entendió? O sea Pero tú fuiste No No Yo llegué mucho Ah Ella llegó después Yo llegué muchos años después Ya la andaban juzgando ustedes Sí Ya se la imaginaban a ella en la veterinaria así con cara de No Era la de los cigarros No Yo no era la de los cigarros Pero este es mi esposo este La coincidencia lo amo Sí, lo amo De hecho mi esposo es el que se quedó a cuidar a mis hijas a mis tres hijas una de 10 y un par de cuatas de cuatro Este y las dos tenemos fibromialgia No manches O sea, también lo enfermó a ella Sí Se los pasó a las dos Sí No quiero decir que si tienen un grupo de WhatsApp por favor no me hagan decir con todo respeto delante de sus hijas porque sus hijas y mis hijas convivimos todos nos vamos de viaje y todo Wow Este Wow Necesito un aplauso para esto porque Wow Wow La madurez Que madurez La madurez El acto de amor Sí Es un acto de amor de responsabilidad Sí De tener ovarios Ya entendí Ya entendí Sí Entonces Sí, sí, sí Yo creo que sí es un testimonio traumático porque viene enfermedad Yo también fui al psiquiatra Tomamos medicamento para dormir para despertar para andar a toda dar Aparte llevar bendiciones a la escuela Claro Entonces Mi esposo lo amó Yo sé que me va a ver Yo sé que me va a ver Claro Porque le encanta ver Y su hija ya me está grabando Entonces Pero dime una cosa ¿Cómo se conocieron ustedes? O sea ¿Cómo llegaron al momento de decir Oye, ¿sabes qué? Vamos a ser amigas Si somos socias de perdido vamos a ser amigas No, yo No, no, no Yo tomé la decisión Yo tomé la iniciativa Sí Porque mis hijas Mis hijas y las de ella conviven demasiado Ok Entonces para las muchachas las niñas son así como que pues sus hermanitas ¿verdad? Entonces porque la más chica tiene ¿cuántos? Tiene 22 Tiene 22 O sea tengo una hija de 27 de 24 y de 22 Entonces las niñas van a la casa y ella no se daba cuenta pero por ejemplo yo que íbamos no sé un ejemplo que ama a Kalen y llévales esto y llévales esto y llévales esto o sea van a la casa y haz de cuenta que para mí eran como que las princesas pero ella se enojaba Ella se enojaba Ella se enojaba mucho Empecé a ir a terapia Ah sí por ella No o sea o sea sí de vivir la situación y yo decir ¿cómo va a convivir con mis hijas? O sea un día se hizo un problema mega fuerte este así con su hijo y así entonces para no hablar mucho No no te pones no has dicho casi nada Entonces se hizo el problema entonces yo decía es que ¿cómo va a convivir con ella? O sea ¿qué van a pensar mis hijas? O sea empecé a ir a terapia este y ya fue así como que ya relájate y un día yo de que yo andaba en McAllen y vi que ella ocupaba buenas cosas y le dije yo a su hija mayor que andaba conmigo le digo oye ¿cómo ves? le mando un mensaje a tu mamá dice pues mi mamá es así como que bien relax y como que pues no creo que pase nada y luego le marco a mi marido y le digo oye ¿cómo crees? Ando aquí en el arroz ando en el arroz le mando al Sí le marco al cucaracho y le digo oye ¿cómo ves viejo? Y dice ¿Le llevo algo a la socia o no? No me digas que unas chanclas de tres dólares las unieron No total que pues ya ya le llevo sus cosas y todo y y pues ya de ahí fue así como que empezamos a platicar y como que desde que yo platiqué con ella fue así de que no es mi amiga ¿Qué? ¿Qué? De verdad y de ahí mi hija la mayor me decía mamá pero o sea o sea no va a haber ningún problema con o sea ella es la tía Carla de mis hijas ¡Wow! ¡Dales un aplauso por favor! ¡Fuerte! ¡Wow! ¡Wow! Y yo o sea sinceramente este ella o sea el tiempo que yo la he tratado yo la quiero mucho este como le digo yo a ella o sea yo te puedo escuchar y más porque te quitó un problemón ¡Sí! Te quitó un problemón creo que cuando ella llegó dije gracias a Dios te diste unos 100 kilos de un jalón entonces o sea yo estoy con ella mis hijas están con ella este y respetamos la decisión de ella ¿verdad? ¡Wow! darles un fuerte aplauso por favor porque el amor de verdad que el amor rompe muchas barreras el amor cambia muchas situaciones sana muchas heridas y hace falta como dijo uno ahorita muchos o varios para seguir adelante después de muchas cosas y aquí está el ejemplo el ejemplo aquí está el ejemplo darles un fuerte aplauso por favor muchas gracias ¡Wow! ¡Wow! ¡Mujerones las dos! ¡Qué barba! ¡Qué encanto de conocerlas! de verdad encantado muchas gracias